¡Tinto de luchar! ¡Cantado del chato! ¡Este canto de Dios! ¡De la capacidad y la audiencia! ¡Aquí se hace yo! ¡Aquí se hace yo! ¡Aquí se hace yo! ¡Ya te indique a luchar! ¡Este canto de Dios! ¡No te indique a luchar! ¡Aquí se hace yo! ¡Aquí se hace yo! ¡Aquí se hace yo! ¡Aquí se hace yo! ¡Y esta canto de Dios! ¡Ende está yo! ¡Se hace yo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!